Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir tónico natural para el rostro efecto secante. Un remedio similar de semilla de mango servirá como una excelente adicción al cuidado de la piel con problemas. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información, cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Especialmente el tónico es adecuado para propietarios de un tipo que engorda rápidamente. 1. Saca el centro blando de la cáscara dura del hueso del mango. Retira su película exterior y ponla en el horno para que se seque durante 50 minutos. 2. Muele la semilla seca hasta polvo usando un molinillo de café. Rellena el polvo con alcohol medicinal. La consistencia de la tónica debe ser líquida. 3. Coloca el producto en el refrigerador durante 5 días para infundir y luego cuélalo a través de una gasa. 4. Debido a la alta concentración de alcohol, no se puede aplicar simplemente sobre la piel. Antes de usarlo, asegúrate de diluirlo con agua en una proporción de 1. 1. Después del procedimiento, no olvides untar tu cara con una crema hidratante. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información. Suscribanse al canal y activa la campanita. Recuerda siempre compartir y comentar si conocen alguna receta o remedio casero. Compártanlo. Gracias chicas.